¡Gracias! ¡Gracias, guapa! ¡Tú! ¿Has visto qué buena estoy? Es un diseñador maravilloso de español. ¡Oh, me encanta! Oye, qué bueno que estás aquí, porque quiero decir que vienes a apoyar. Sí, hombre, vengo a apoyar al cine español y a mi país, a mi España tan bonita, que os invito a todo el mundo que vayáis porque es una tienda, una tierra muy acogedora y muy divertida. Definitivamente. Y cuéntame, ¿qué es una de las cosas que te gustó de la ciudad de la nieve? A mí lo que más me gustó fue la interpretación y sobre todo los planos, la dirección. Me parece que los actores son increíbles y, bueno, de hecho estamos nominados también por maquillaje y peluquería y yo creo que es muy justo porque al final de la película ves el deterioro que ellos han sufrido, cómo se han metido en el personaje y me parece impresionante. Aunque también tenemos la otra película, el robot, de animación, que a ver si tenemos suerte, que también está muy bien. Claro que sí. De casualidad, después de ver la película, ¿no sentiste un poquito de temor de volar otra vez? ¿O tu idea de la vida? ¿Sabes qué pasa? Yo soy una persona que soy muy consciente de que estamos deprestados, que aquí estamos de paso, que la vida es muy corta y que todos tenemos que despedirnos de alguna manera. O bien un accidente de avión o una enfermedad. Entonces es maravilloso este tipo de película porque hay muchas reflexiones sobre la muerte, de que todos tenemos que prepararnos para despedirnos. En la película se ve mucho la amistad, el compañerismo, el ayudarnos, aunque tengan que comer a otros, pero ellos ofrecen, si tú lo necesitas, yo estoy para que tú me utilices mi cuerpo, ¿no? Y la verdad es que la vida y la muerte es eso, o sea, hay que sobrevivir porque para eso yo no creo en la felicidad, creo en que estamos hechos para sobrevivir y sobre todo estamos hechos para intentar llevar unos valores importantes de esta vida, ¿no? La amistad, el amor y todo eso se ve en la película. Me gusta tu idea de cómo vivir la vida. Claro, porque hay que ser consciente de que mañana no estaremos. Entonces hoy, esto que estoy aquí, estoy feliz, porque estoy con vosotros, porque me parece un día muy bonito, la fiesta del cine aquí en Los Ángeles, es un regalo del universo. Entonces yo todo lo vivo como un regalo. Tú eres presentadora, actriz, ¿qué proyectos tienes para este año? Pues mira, ahora mismo estoy preparando que me haya sacado un libro, estoy haciendo teatro en España y trabajo en televisión. Estoy en Mediaset, no sé si es Telecinco, ahí estoy. ¿Pero qué proyectos? ¿Cómo se llaman? Ah, bueno, ahora voy a estar con Ana Rosa, con Tardear. Y bueno, tengo un proyecto que hace poco que estaba haciendo, que se llama Te falta un viaje, que voy con Ana viajando por el mundo. Y vamos buscando cultura para entender un poco cómo se vive y cómo se acepta la vida y la muerte en distintas culturas. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de México. Ah, pues mira, estuvimos en México. Estuvimos en Pomuch. Y estuvimos viendo la tradición que tenéis allí tan bonita, que sumáis los cadáveres y tenéis los huesos, bueno, no sé si tú conoces esta tradición, en Pomuch, al sur de México. Y entonces sacan el cuerpo y todos los años limpian los huesos de sus antepasados, hablan con ellos y los tienen muy presentes. Aparte de, bueno, la tradición que tenéis vosotros del Día de los Muertos, que es maravillosa. ¡Guau, es genial! O sea, nunca realmente pierdes por lo completo a tu ser querido. Claro, nunca. Siempre estás conectado con ellos y entonces constantemente le vas contando toda tu vida lo que ha sucedido. Que si fulanita se ha casado, que si fulanita tiene un hijo. No olvidamos a nuestros antepasados, que en otros países se olvidan, como en España, por ejemplo. ¿Sabes? Mueres y parece que desapareces. Y sin embargo en México algo tan bonito que tenéis es que seguís teniendo una generación. Mira, si algo sucede cuando alguien muere es que a la tercera o cuarta generación ya nadie se acuerda de tu nombre. ¿Cómo se llamaba tu bisabuelo? ¿Y una buena pregunta? Nadie se acuerda. Entonces, de esta manera pues continúa vivo y sigue estando aunque ya no esté físicamente. Y es maravilloso. Entonces, depende de cada cultura, descubres y aprendes una cosa. Voy a tener que hacer una llamada, preguntar cómo se llamaba. Tu bisabuelo. Ahora, ¿cuánto vende tu libro? ¿Mencionas un libro? Pues mira, lo saco a la venta el 3 de abril y el día 9 hago la presentación en un teatro en Madrid, en Alcázar. Y la verdad que tengo mucha ilusión porque el primer libro se vendió muy bien. Es un libro que sigue ayudando a todo el mundo, se llama El humor de mi vida, porque habla pues al ayudar, al acompañamiento y a la aceptación de la muerte. Es que yo no sé si tengo que hablar de eso el día de los Oscars, un día de fiesta. Es parte de la vida. Claro, por eso cuando me preguntaba por la Sociedad de las Nieves, me parece que es muy bonito porque refleja lo que es el ser humano y los valores importantes que tenemos que tener en cuenta. Y que podemos mañana ya no estar aquí. Que te vas a un equipo, a un partido y ya no vuelves. Mañana definitivamente no es garantizado. Hoy es una noche de fiesta y mañana no sabemos lo que puede pasar. Entonces cuando tú eres consciente de que mañana no sabes dónde vas a estar, disfrútalo hoy. Pero es fantástico. Hoy estoy aquí, por eso yo lo disfruto mucho. Claro que sí. Ahora sí, te dejo para que entres adentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho. ¡Viva México, cabrón! ¡Viva México, cabrón!